Más que me cuente son las fuertes del nido Quiero bailar un silo en el día de hoy Y aunque sea esta Mona Lisa o la veos del nido Quiero bailar un silo en el día de hoy Por más que yo sea la bestia y tú seas tan bella Quiero bailar un silo en el día de hoy Ya puede cagarnos en el día de hoy Quiero bailar un silo en el día de hoy Time goes by so slowly I hunger for your shine, 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 shine So slowly, slowly Por más que nos piden estúpido de tu marido Oh, 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 oh Quiero bailar un silo en el día de hoy Tonight Tonight Y aunque enamorarme de ti me lo te gasto y digo Oh, 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 oh Quiero bailar un silo en el día de hoy Tonight Tonight Y aunque nunca vien a ser high Mi soco como a nante Hey Hey Quiero bailar un silo en el día de hoy Como ayer Y aunque nunca vien a ser Hoy 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 Por más que La Hoy Se Te de mi coche eh que no hay nada se sabe de tonight tonight por mi que revienta el planeta en confeti esta noche eh que no hay nada se sabe de tonight my love y como pareces que el corto verano se acaba ah ah quiero bailar un silo y de tonight to to seamos al fin salomón y la reina de sábado ah ah I wanna dance a solo ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!